¡Suscríbete al canal! El Cesar, con sus seguidores a través de su cuenta de Twitter, durante la semana recibió varios comentarios sobre el siguiente interrogante publicado en uno de sus trinos. ¿Comparte usted que la gobernación del Cesar implementa el servicio de bicicletas públicas para facilitar el transporte de estudiantes de universidades oficiales? Entre los comentarios recibidos están el de arroba marruinj, quien trinó, si se brindan más de mil bicicletas a los universitarios, se reduce la contaminación ambiental, aumento del deporte y la salud. También hubo quienes mostraron como limitante el factor climático para el desarrollo de esta iniciativa. Ese fue el caso de arroba L de Villeros, quien trinó, con el clima de Valledupar, no creo. Sin embargo, arroba más pediatras respondió, excelente idea, además de fomentar cultura ciudadana. Por otra parte, arroba Miguelito Ropi Trinó, comparto esta idea, me parece excelente propuesta, debería ser bien estudiada. También arroba Leonardo Raya Piso Ávila, se dijo, claro que apoyamos su idea, pero antes debemos crear en los beneficiados la cultura de cuido y buen uso a las mismas. También Juan Mara 2010 dijo, excelente para mejorar la movilidad en la ciudad, de crear más ciclorrutas en la ciudad, un paso al desarrollo del civismo. En materia de deportes, esta fue la buena noticia de la semana transcurrida. Esto trinó, arroba Luis Monsalvo, con nuestro apoyo esta semana a más de 50 deportistas, asumen eventos internacionales y departamentales en distintas disciplinas. Ahí aparece la fotografía de algunos de los deportistas pertenecientes a la Liga de Patinaje del Cesar. Además, les enseñamos la publicación de arroba Luis Monsalvo sobre el proceso de recolección de libros que se hizo en cabeza de la primera dama Cielo Géneco, estos días antes de la entrega. Así trinó, avanza colecta de libros en programa Mi Barrio es una biblioteca, gestora Cielo Géneco coordina la jornada. Finalmente les mostramos los dos trinos que hizo el gobernador del Cesar, sobre su recorrido en medios en Bogotá, donde fue a reunirse con gobernadores interesados en el tema de agricultura y ganadería. Así trinó, arroba Luis Monsalvo, entrevista con arroba Canal Capital para hablar sobre la reunión de gobernadores de departamentos con vocación, ganadería y Min Agricultura. También trinó, visitamos arroba Canal El Tiempo para promover festival Vallenato y hablar de la reunión de mañana con Min Agricultura. Esto es todo por hoy en nuestra sesión Mundo Digital a Salvo. Nos vemos con más la próxima semana.